Estamos muy emocionados porque hoy en una colaboración con Global Yets estamos marcando la historia de los jóvenes. Es un momento generacional, un relevo de jóvenes. Estamos convencidos de que la única forma de erradicar la pobreza, la única forma de hacer el cambio es generando oportunidades y generando acciones que benefician a los jóvenes. Y aquí estamos los empresarios reunidos con este objetivo. ¿Cuántas empresas o cuántos trabajos van a generar con estas alianzas para beneficio de Quintana Roo? Aquí en esta reunión son 100 invitados y cada invitado es un empresario. Y estamos convencidos de que ese momento llegó. Aquí estamos 100 empresas que queremos hacer ese cambio. Muchas de ellas son de Quintana Roo, especialmente de Cancún y en su mayoría del interior de la República. ¿Esos empresarios no fueron elegidos? ¿Y por qué Cancún, como elegir como sede de Cancún? Porque estamos convencidos de que la única forma de cambiar las cosas es poner atención en los lugares claves. Cancún es la sede de la inversión, es la sede que ve al mundo. Y es momento entonces de poner ese hincapié aquí y de darnos cuenta de que Cancún no solamente es hermoso por sus playas, sino es una reserva cultural que tenemos también que cuidar. ¿Pero sabes que es uno de los municipios que se ha señalado como de mayor inseguridad para todos? Así es. Desde luego hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Yo creo que es una colaboración que se tiene que hacer con las autoridades federales para hacer ese cambio. La importancia y la participación de hombres y mujeres empresarias. ¿Cuál es la posibilidad en todo este entorno dentro de la invitación que ustedes realizan? El objetivo es que somos un movimiento, un proyecto plural. Hombres y mujeres, todos poniéndonos de acuerdo con un solo objetivo. Cambiar las condiciones de vida de los jóvenes. Ese es el objetivo. Los empresarios tienen una gran oportunidad de generar empleos y de generar riqueza a las familias. Y ese es uno de los objetivos primordiales. Y más allá de un tema de si son mujeres o hombres, es un equipo. Todos somos jóvenes y todos vamos juntos. ¿Cuál es la posibilidad en los empresarios luego de que el Coneval revelara que hubo un retroceso educativo de una década en este 2020? Actualmente vivimos dos temas muy importantes. Una recesión económica y la pérdida de educación. Hace unos meses impulsamos una iniciativa que se llama Deserción Cero Escolar. Que busca principalmente que a través de una de las empresas patrocinadoras que es PrepaIn, que los jóvenes puedan acceder a una educación con las facilidades y que en tres meses puedan tener un certificado de estudios. La importancia y el tiempo.